Esta es una entrega más del radioteatro Repo, repo, repodrido del show de la noticia Llegamos al cine con la esperanza de poder ver la película que tanto nos habían hablado Ya había intentado verla para la noche de año nuevo Pero al cine se le ocurrió cerrar más temprano que de costumbre Como si todo el mundo fuera a ir a una de esas fiestas con nombre gringo En ese momento pensé, este cine me tiene Repo, repo, repodrido Liana bajó del auto a toda prisa a comprar las entradas para ver la película Diez minutos después de buscar estacionamiento en el parqueo del cine Logré encontrar uno en el cuarto piso Parecía que estaba en una película con Nicolas Cage donde robaba autos de lujo Llegué al elevador y como siempre ocupado Y para más yapa, uno de ellos estaba fregado Pero mi alegría lo podía todo Sí, iba a ver la película de la que tanto me habían hablado Decidí bajar por las gradas Y al llegar a boletería, la cola era más larga que cuando teníamos que hacer fila a los surtidores en la era aruquipa La busqué a Liana entre la muchedumbre Hasta que la encontré con la cara más larga que las promesas de Johnny Fernández Todo parecía que estaba a punto de volverse Repo, repo, repodrido La fila no avanzaba Y el empute de Liana se le notaba hasta en el sarcasmo ¿Viste que está bonito el cine? ¿Viste que hace mucho calor? ¿Viste que estamos parados aquí hace más de media hora gracias a tu estupenda cagada de idea de venir a ver una película que te comentó el pelotudo de tu querido amigo Carloncho? Parecía que le salía humo por los oídos Parecía que se sentía como Analia Roca cuando supo que estaba nominada como mejor programa de faraundola junto con No Somos Ángeles Tenía que hacer algo, aunque sea tratar de ignorarla Y para aumentarle al empute general, la cajera de nuestra fila se le ocurrió ir al baño No podía ser una ida al cine más Repo, repo, repodrida Para distraerme, comencé a escuchar las charlas de los que estaban en la fila detrás de nosotros Un grupo de jovenzuelos narraban sus hazañas de fin de año No puede, ujú, los zapapipos al campo de su cuca Le di uno en el cachete, le di otro en la panza, le di otro en el paquete Los zapapipos al campo de su cuca, ni me aguantó Unos gringos que esperaban que le compren sus entradas No dejaban de quejarse Wow, estos son más fuertes que los mercados Y huele muy mal, mucha gente aquí huele muy mal Hace mucho calor No faltó una que otra magnífica de Pablo Banzoni Dando vuelta por el lugar Los comentarios iban y venían Y la fila no avanzaba Parecía que todo iba a terminar Repo, repo, repodrido Hasta que por fin avanzó la puta fila Solo nos faltaba una persona para llegar donde la cajera Y ya se escuchaba la charla por los parlantes ¿Cuántas entradas quieres señora? A ver, apúrese ¿Tú sabes cuántas entradas? ¿Y qué película? A ver Ya bueno, señora, apúrese A ver Hasta que piense pase otra por favor, guardia Que pase otro Por fin llegamos hasta la ventanilla de la boletería Ilusionado con comprarme la entrada de 45 bolivianos para ver la puta película Apresurado le pregunté a la cajera si había entradas para ver la película subtitulada Sentí de golpe que ese momento estaba por convertirse en un momento Repo Repo Repodrido Sí Las entradas estaban agotadas Después de una hora de hacer fila Y de tragarme conversaciones ajenas La pelotuda de la cajera me lo dice con tal alegría Que parecía que le emocionaba ver nuestras caras de empute Fue un día Repo Repo Repodrido Seguí escuchando el Radio Teatro Más Repo Repo Repodrido del show de la noticia Repo Repo